Enverco en el Fiesto Nonon, súper preciazos de a montón. Frijol Pinto Mi Marca de 750 gramos a $22.99. Aceite Pur de Soya Hogar de 800 mililitros a $28.99. E Higiénico Premier de 225 hojas con 6 rollos a $19.99. Vigencia el 23 de octubre. Pestura, calidad y precio en el Fiesto Nonon de Enverco.